Antes de marchar quisiera leer una adhesión que nos llegó de los brigadistas de Esquel. Esquel 4 de marzo de 2015. A la asamblea autoconvocados, no a la mina Esquel Chubut. Los trabajadores de la brigada contra incendios forestales con asiento en esta ciudad queremos hacer llegar nuestro profundo agradecimiento a vuestra asamblea por el apoyo manifestado hacia nuestra labor, más concretamente con respecto a los lamentables siniestros que estamos padeciendo en la región cordillerana. Entendemos que la defensa de nuestros bienes naturales la debemos realizar entre todos. Nosotros aportando desde nuestro lugar como empleados públicos, luchando contra los incendios forestales y los vecinos apoyando y manifestando. Nos gustaría expresar que consideramos que debemos estar mejor equipados para este tipo de eventualidades. Sin más, agradecemos a todos los que de alguna u otra manera han colaborado y entienden nuestra causa. Atentamente, trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego Brigada Esquel. No a la mina, no pasarán. No a la mina, no pasarán. No a la mina, no pasarán. No pasarán. No a la yea como empleados de que de alguna u otra manera han meanwhile Fernando Alvarez, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Brigada Esquel. No a la mina, no pasarán. ¡Por favor, ¡Por favor, 5 segue! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!